No pudimos celebrar en este caso en el Pabellón de la Juventud este sábado la permanencia del Club Plata Ciudad de Soria en la Primera División del Frontenis, Eduardo Cabrerizo. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estuvimos ahí con las cámaras de la Ocho Soria a ver si damos un poquito de suerte al club, pero lamentablemente el Laguna fue mejor en este caso y el Laguna se queda con esa plaza, al menos por el momento. Eduardo, Raúl, ¿qué balance hacemos de este fin de semana en el que se juega en casa, pero lo que no pudo ser? Bueno, a ver, el balance, pues bueno, como has dicho tú, ¿no? Lo intentamos y al final, pues bueno, Laguna fue superior. Sí que luchamos bastante contra la cisterniga. Al final nos enfrentamos a Laguna y ahí sí que tropezamos. Pues bueno, quizás, pues igual un poquito los nervios también nos jugaron una mala pasada, pero bueno, pues fueron superiores en este caso. Raúl, ¿partidís como favoritos, entre comillas? Porque clasificatoriamente habéis quedado encima y además jugáis como locales, pero a veces eso también traiciona, ¿no? La presión, los nervios de estar en casa, partidos igualados, que al final fueron partidos que entre Laguna era un equipo que disputabais bastante. Sí, en principio yo creo que íbamos como favoritos, porque realmente en Liga les habíamos ganado bastante bien, además, sin problemas. Lo que pasa que al final, pues los nervios de jugarnos un descenso, de estar ahí, pues pasan malas pasadas. Y al final los jugadores, pues, se te coge un poco el brazo y acabas fallando más de lo que deberías de fallar. Y a ellos les das posibilidades de seguir sumando y coger confianza. Recordamos que era una especie de triangular, podemos decir, eran tres equipos, se salvaba uno, era un playoff por la permanencia, ahora sabemos que con estos nuevos formatos de competición hay playoff por todo, prácticamente, y el Club Plata de Ciudad de Soria se la jugaba en casa, pero me decís que puede quedar alguna plaza y que el descenso deportivo está ahí, pero puede suceder cosas, ¿no? Sí, a ver, en principio, dos descienden, a priori, a fecha de hoy. Son Cisterniga y Soria. Cisterniga y Soria, pero todavía en la temporada que viene, pues la federación de pelota nos tiene que confirmar si al final es uno o son dos, o, bueno, también hay posibilidades de que reconfigure un poco las tablas, hay algún cambio, con lo cual, en ese caso, pues, si fuera solo uno el que desciende, nosotros no seríamos los perjudicados en ese caso, sería la Cisterniga. Entonces, bueno, pues tenemos también esa pequeña esperanza. Importante por visibilidad, por lo que significa para el club poder seguir o intentar seguir el año que viene en esta primera división, ¿no?, en esta categoría, Raúl, por todo lo que supone para un club tan joven como el vuestro al final. Sí, porque además mantener un equipo en división de honor, este año nos habíamos planteado, ya que económicamente habíamos sido un poco mejor por la pandemia, que no habíamos tenido tantos desplazamientos ni tantos gastos, haber creado otro equipo filial, digamos, en una categoría inferior. Entonces, ahí hubiéramos hecho un poco más de cantera, habría habido más jugadores y hubiéramos estado más presente en las dos ligas. Ha sido un año, de todas formas, complicado, ¿no? Habéis podido entrenar tanto como os gustaría y venís del ascenso, o sea, venís a adaptaros a una nueva categoría y eso, evidentemente, no ha ayudado, ¿no? Exactamente. Recién ascendidos, con mucha ilusión empezamos, pero nada más empezar, como sabéis, tuvimos que parar. Nos paró la Federación de Castilla y León por el tema de la pandemia. Arrancamos a los seis meses deprisa y corriendo sin poder entrenar y al final, pues bueno, los perjudicados, en este caso más, somos nosotros que éramos recién ascendidos y sin forma física suficiente, sin poder entrenar lo que necesitábamos, pues bueno, al final llegamos a esta situación y con la mala suerte de no quedar. Tanto en vuestro debut del año pasado como esta son categorías regionales. ¿Hay tanta diferencia entre una y otra categoría? ¿Sí que habéis notado mucho cambio de nivel? La verdad que el cambio de nivel es importante. Lo que pasa es que en División de Honor realmente hay dos, tres equipos muy, muy potentes que juegan campeonatos de España y tienen buenos resultados. Y sí que es verdad que viniendo, como dice Eduardo, de una división más baja, sin poder entrenar y sin la experiencia realmente de torneos y finales, entre comillas, importantes, pues sí que se nota, sí que se nota. Ellos están acostumbrados a jugar toda la competición y se nota, se nota. Y que habéis al final recuperado la esencia de la pelota del front tennis en Soria. Lleváis dos temporadas, si no me equivoco. Algunos de vosotros estabais en el extinto Octopus en su momento. Y el objetivo al final de tener un día tan importante para el club como este se ha cumplido, el hecho de recuperar esta esencia de la pelota del front tennis en Soria. Sí, sí, sí. Era, a ver, una de las cosas era esta. O sea, que la gente se animara, que los socios que vieran que el deporte ha vuelto otra vez, que está la competición, que hay una liga interna. Es decir, que la gente vea realmente en la provincia de Soria que estamos volviendo. Entonces es un poco uno de los objetivos que sí que hemos cumplido. Que la gente vea que seguimos en activo y que queremos seguir incluso desde abajo, seguir jugando cantera y seguir animando desde los más pequeños. De hecho, el año pasado creabais esa liga interna. Si no me equivoco, corregidme, eran unos 50 socios más o menos. Sí, había 50 socios. 50 jugadores, digamos. Sí, jugadores, pero que no jugaban todos, la verdad. Pero fue una liga bastante amplia y de bastantes competidores, que sí que había bastantes equipos. Y lo que pasa es que este año con el COVID y demás, se ha reducido bastante el número de socios. Pero bueno, intentamos recuperarlos para la próxima temporada, por lo menos con algún cotorneo más, algún aliciente más para los jugadores, para que puedan jugar, porque encima ellos no han podido jugar nada este año. De hecho, teníais a un par de jóvenes que queríais que incluso que debutaran ya con vosotros y que no ha sido posible al final por toda esta situación, ¿no? Sí, sí. Había alguien ahí en la recámara para poder que diera el salto a la competición también, que sí empezó entrenando, pero al final, pues como dice Raúl, pues no, no, se ha parado todo. Incluso nosotros hemos tenido que parar, hemos tenido que arrancar, parar. Y ha sido, pues, complicadísimo. Oye, ¿por qué se perdió un deporte tan practicado en Soria como es el front tenis? Porque lo practica, yo creo que cualquiera que le gusta un poquito el deporte, incluyo, jugamos al front tenis, ya sea por afición, en fin de semana. Pero es verdad que todos estos años desapareció en cuanto a nivel competición oficial. Vosotros que sois profesionarios, que jugáis a esto, ¿qué pasó en Soria para perder un deporte tan practicado, no? Bueno, pues, la verdad que, no sé... Quizás un poquito el punto de unión, ¿no? Que hubiera un punto de unión, ¿no? No sé, como cuando estábamos nosotros en el antiguo Stopus. Sí, lo mismo. Que, digamos, ahí unías a jugadores y desde fuera, ¿no? También, la verdad, estaba más relacionada la escuela de front tenis con el club de pelota. Entonces, de la escuela de front tenis salimos muchos jugadores que luego fuimos al club. En cambio, como ahora la escuela también va un poco aparte, que la queríamos recuperar nosotros, para que crear la cantera y que la cantera subiera al club. Al final es un poco que tenga la gente un referente que proyecte, pues, que puede llegar a competir, que puede llegar arriba. Y eso es un poco lo que creo que anima desde abajo a que, pues bueno, a que siga esa afición y no se muera. Crear cantera, al final, ¿no? Que lo decimos siempre, pero no es nada fácil. Es muy difícil, muy difícil. El crear cantera, el compromiso, el estar ahí horas con los chavales, al final requiere tiempo, gente personal y horas de frontón también. Pues Eduardo, Raúl, muchísimas gracias por estar hoy aquí en la jornada. Lo tenía todo preparado, grabar y venir aquí para celebrar la permanencia, pero bueno, no pudo ser así, es el deporte, ¿no? Una vez se gana, otra se pierde. Pues nada, a ver si para la próxima temporada podemos volver a celebrar el ascenso y muchas otras cosas. Y lo importante es que podamos veros cada fin de semana o cuando toque en el pabellón de la juventud, poder ver fronttenis de competición de alto nivel en Soria, que es lo que todos agradecemos.